Zócalo Saltillo, el líder en información. La tarifa mínima es de 7, yo no sé, si es mínimo usted va a pagar lo que tiene que hacer ahí. La tarifa mínima es de 7, señor. La que sea, oiga. Y todavía no les hacen el ajuste. La que sea, yo le estoy marcando aquí y listo, oiga. Eso no es cuestión mía. Así puede ser, la mínima de 10, 15 pesos, 20, lo que sea, yo le estoy marcando. Yo no le voy a pagar nada porque me está queriendo cobrar de más, 8.60. La tarifa autorizada es de 7 pesos. Mire, yo le estoy cobrando lo que marca, nada más. No, pues no le voy a pagar nada. Aquí marcó 20 pesos y yo le estoy cobrando. No le voy a pagar nada porque me está cobrando de más. A dos cuadras me está cobrando 20 pesos. Exacto. Así puede ser a una. Así puede ser a una. Pero si tiene el taxímetro bien ajustado, señor. Ese no es cuestión mío, como usted. Eso yo no conozco de eso. No, no, es ilegal eso. Es ilegal, señor. Vamos de ahí. Es ilegal, señor. Vamos y no me va a pagar nada para que le diga ahí. Es ilegal, señor. Vamos de ahí. Es ilegal. Ahorita no tengo tiempo de estar haciendo eso. Y entonces yo sí te voy a estar perdiendo con usted. Yo sí voy a estar perdiendo. No, eso no es bronca mía, señor. ¿Eh? Esa no es bronca mía. Yo lo voy a perder, oiga. No, yo tampoco. Entonces a mí me paga, oiga. Yo lo voy a perder. No, no, no. ¿Cómo que me lo voy a pagar? Yo no voy a perder mi dinero. Mi trabajo. Ni nada. No, señor. Ni nada voy a perder. A mí me paga lo que debe de ser, nada más. ¿Qué le parece? Me está cobrando 20 pesos por la cuadra. A mí me paga lo que está marcando ahí. No, señor. A mí me está marcando lo que marca ahí. ¿Por qué me quiere cobrar 80? Yo le pongo ahí lo que marque. Si marca un peso, nada más. Yo le estoy conectando ahí. Háganle lo que quiera. Y vamos de ahí, donde están los taxímetros. No, como voy a ir ahorita donde está. Ah, bueno, pues entonces, yo ando trabajando. Yo no me ando paseando, señor. A mí me paga y listo. Yo tampoco me ando paseando. Ah, bueno, entonces. Vamos de ahí, donde están los taxímetros. Y ahí les dice. No, señor. No, ahí me paga. Me paga porque me paga. Y como la quiera. Y nos damos de la madre. Así de esas. No, como quieras. Yo no me ando paseando, señor. Yo ando trabajando. Yo no le voy a pagar. No, no, no es gente abusona como usted.